¡Ay! ¡Ay! ¡Rito Papazote! ¡Ay! ¡Rito Papazote! ¡Ay! ¡Rito Papazote! ¡Seguirá usando su jabonzote! Con la pandemia está encerrado Desesperado está el papazote Come frijoles con el pasote Es mexicano el papazote Aunque ella diga que es para perros Aunque critique al jabonzote Aunque critique al papazote Seguirá usando su jabonzote ¡Ay! ¡Ay! ¡Rito Papazote!